Shakira Shakira nos desvela un poquito lo que viene siendo su nuevo éxito Copa Vacía, y esto lo hace mientras está surfeando en las olas, y aunque lo hizo mucho tiempo después de la ruptura con Piqué, en su letra muestra todo lo malo que fue vivir con el ex-surtulista, y para sorpresa de todos no tiene tanto que ver con Clara Chia. En las primeras líneas que compartió la colombiana, le pide a su pareja que esté más tiempo con ella. Ya sabes, para disfrutar más de la vida y su amor, ya que menciona que el susodicho se la pasa trabajando. Además Shakira le pide que suelte su teléfono que ya no lo tenga entre sus manos, y que mejor use estas con ella misma. Shakira es una picarona. Además le deja muy claro que aunque él esté bueno, ella está mucho más buena. Y aunque sea solamente una probadita, en esta parte no se hace mención de Clara Chia. Pero sí deja ver que Piqué dejó de poner atención en su relación, y estar pendiente de los detalles de pareja. Aunque no hay que olvidar que a Clara Chia la conoció precisamente en su trabajo, en la empresa que él tiene o tenía, ya no recuerdo. Pero en fin, Piqué, tú decidiste tu vida, y hace poco salió como éste no le sentó nada bien. Que Shakira Shakira ya tenga un nuevo novio oficial. El pobre ingenuo creía que Shakira le estaría llorando o algo así. Como si no estuviera buenísima para que le estén lloviendo pretendientes. En fin, joyitas, díganme ustedes qué opinan al respecto. Dejen un comentario, un like y sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo. Siempre soy yo la joya de la corona. Bye, bye.